Amiguetes y novietas Que elegancia, que churenta Hoy estabas en más barrio Cuando tan serio te plantabas en el escenario A diario y por eso dices que le toca la odi Una vez más donde te encuentres Allí el ritmo no marará Tu calabreses y tu serás El más castiglo en la eternidad Despeinado a la cerveza Y con camisas o ratón Te trabajas con sabor Las suertes de rock and roll Rock and roll Con salero y sin papeles Te paseabas por el furo Una caña de mao y una guerra Pobre duro con de culo Y por eso dices que le toca la odi Una vez más Menudo jari Que por allí vas al galipán Soplamos de ser tu armónica Y dejarás a la gente a solitar Carmeando tu palmito pinturero Música Música Santiago Ulis Tu calabreses y tu serás Tu calabreses y tu serás El más castiglo que haya entrado en la eternidad Tu calabres y una vez más Menudo jari por allí vas al galipán Tu calabres y una vez más Tu calabres y tu serás Tu calabres y tu serás Carmeando tu palmito pinturero Música 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 Música